Amados hermanos, soy la hermana Hemima. 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 es sólo el 2 por ciento el 18 de mayo el equipo misionero llegó al aeropuerto internacional de ulambador chinghiscan dicho viaje se llevó a cabo luego de siete años de la última visita de equipo misionero de la iglesia central antes de la llegada del grupo la temperatura era de más de 30 grados centígrados pero luego de la llegada hacia fresco junto con un arco iris a lo largo del viaje así pudieron sentir el espacio y la cobertura del pastor principal el 19 de mayo se llevó a cabo la reunión del pañuelo en la iglesia mamín en ulambador después de la presentación del comité de artes escénicas de dicha iglesia el orador hengabri predicó el mensaje titulado jehová el sanador los que reciban la oración con fe pueden recibir la sanidad divina y las respuestas glorificarán a dios padre luego de recibir la oración del pastor principal a través de la imagen se continuó con la oración poderosa del bañuelo el hermano vida gara no podían levantarse ni sentarse por causa del dolor pero pudo caminar sin bastón agua suren suren sufría de dolor en todo su cuerpo debido a la artritis reumática del cual fue sanado el diácono che xin que fue sanado del lumbago y testificó de su sanidad divina aparte de esto muchos fueron sanados de varios dolores hipertensión malares y es parecía y glorificaron a dios por su siempre sufría de cáncer hoy y luego de recibir la oración sentí calor en mi cuerpo y recibir la fuerza ahora estoy bien glorificó a dios el día 21 de mayo se llevaron a cabo el décimo cuarto aniversario de la iglesia en mongolia y el bautismo con la reunión del bañuelo en particular debido a los numerosos participantes ellos alquilaron un salón en un hotel para ofrecer el culto de aniversario el orador genial y predicó el mensaje titulado la ley de la siembra y la cosecha en la celebración en lugar del pastor principal el pastor en abril leyó la carta de las felicitaciones enviada por él por eso los miembros de mamín en mongolia pudieron sentir el amor del pastor principal después proyectarse el vídeo de la historia de la iglesia bongolia hubo una presentación preparada por los miembros locales los miembros de mamíes y los miembros generales que no te dios informó enumeraciones kilatregas de la tierra de mann訓 por el amor del pastor principal las miembros de captain es como los miembros del pastor de los El bautismo se llevó a cabo. Todos los participantes felicitaron a los que recibieron el bautismo. La reunión del pañuelo se realizó en la tarde. Algunos participantes viajaron por 2.000 kilómetros a fin de participar en dicho aniversario. Por lo tanto, podemos sentir su interés por el poder de Dios. Cuando el orador dijo que esta visita se está cumpliendo por el poder del pastor principal, los participantes pudieron sentir el amor del pastor principal. Muchos fueron sanados a través de la oración por el video del pastor principal y la oración del pañuelo del orador. Hubo sanidades tales como la recuperación de la vista, la dificultad para caminar, disco, herniado, etc. Debido al problema de la coronilla, el médico dijo que se necesitaría una operación. De lo contrario, perdería la vista. Luego recibí la oración, el dolor desapareció y puedo ver bien. Desde hace seis meses no podía tragar saliva ni agua por causa del fuerte dolor en el esofago. Al recibir la oración, sentí calor. El dolor desapareció. Mi hijo tenía dolor en su oreja, ya que el tímpano se rompió y salía llaga. Luego de recibir la oración, la llaga desapareció y el dolor desapareció. Mi vista era de menos 3.7. Luego de recibir la oración, puedo ver bien. Las letras pequeñas de ají, la reunión de pañuelo, puedo verlas. Después, el misionero Bachari, como representante de la iglesia mongolia, entregó placa de agradecimiento al pastor principal y al pastor Hengam Lee. Entre las agendas, se llevaron a cabo una reunión con los pastores y una visita a los miembros. Primeramente, cuando él dio a conocer el ministerio poderoso de Manmin, los pastores participantes confesaron que se necesitará una gran iglesia para poder guiar a todo el país. Últimamente, dicha iglesia se trasladó a un nuevo santuario donde se realizó una reunión de consulta para los miembros. Antes de entregar el mensaje, la pareja de matrimonio misionero glorificó a Dios por la alabanza especial. De esta manera, el corazón de los miembros está lleno de gratitud desde lo profundo de corazón. El pastor Hengam Lee predicó el mensaje acerca del amor del pastor principal y cómo podemos llevar nuestra vida cristiana. Por eso, ellos estaban llenos del Espíritu Santo. El poder compartir el amor de Dios y el Padre del pastor principal con ustedes es un recuerdo inolvidable. Su ciudadanía es mongolá, físicamente, espiritualmente. Su ciudadanía es oveja de Manmin. Nunca olvidaré su amor. Luego de toda la agenda, el equipo misionero visitó el Gran Prado de Mongolia. Había una roca parecida a una figura de la oración del pastor principal. Al verla, hemos sentido el amor del pastor principal, que está orando por todo el mundo, y hemos tomado la decisión de predicar el Evangelio de Santidad por todo el mundo. He recibido tanta bendición a través de la visita misionera de Corea. Seré un siervo del Señor que pueda predicar el Evangelio de Santidad por todo el país. Debido a la cobertura del pastor principal, la obra asombrosa de Dios se manifestó por medio del aniversario. La reunión del pañuelo. Espero que nuestra iglesia creciera rápidamente con el Evangelio de Santidad. Y la obra asombrosa será el cambio y el fruto de las lágrimas del pastor principal. Le agradezco y lo amo. El Evangelio de Santidad se ha esparcido en toda Mongolia. Los miembros que han visto el poder solo a través de la imagen pudieron experimentar la obra poderosa personalmente. Y su corazón se ha calentado con la llenura del Espíritu Santo. Además, pueden correr hacia Nueva Salén con el amor del pastor principal a través del equipo misionero. El pastor principal, muchas gracias. El 23 de mayo, un concierto de la Orquesta Nisi se realiza en el edificio Ace High End Tower. Dicha orquesta se estableció en 1992 como la primera orquesta que presentaba solo música cristiana. Ellos están contribuyendo con la cultura cristiana a través de la presentación, no solo en Corea, sino también en todo el mundo. Dicha orquesta dio a conocer a Mang Min por medio de presentaciones emocionantes. A mí me gusta su presentación, es un nivel mejoro más que el año pasado. Para nosotros es difícil poder escuchar este tipo de presentación, es muy buena y tengo expectativa de esta clase de presentación el próximo año. Quería renunciar a mí mismo, y el pastor principal me creía. Él me prometió que iríamos juntos a la Nueva Jerusalén, donde no podía atreverme. Es la mejor enseñanza de Mang Min para ir hacia la Nueva Jerusalén. Del 3 al 5 de julio, la conferencia para los líderes se llevará a cabo en Taimyeong, en la provincia de Gangwon, con el lema El Poder. El testimonio de Mang Min. En Israel, la huelga del Señor está respirando. Cada mes de mayo, la fiesta de la alabanza se está realizando por la dirección del poro cristal, y se añadió la llenura del Espíritu Santo. Particularmente, este corriente año, dicha fiesta se transmitía en directo a todo el mundo a través de GCN. Por lo tanto, mucha gente pudo recibir gran bendición y gracia. Veamos la noticia de la fiesta de la alabanza realizada en Israel. La alabanza que ofrecemos con todo nuestro corazón a Dios. Sentir la presencia de Dios y que nos unimos en el Señor. El evento internacional se transmitía en directo a todo el mundo a través de GCN. Este festival se transmitía por todo el mundo en directo, y mucha gente en Israel vio la alabanza al nombre de Jesús y su nombre fue exaltado. El festival de alabanza en Israel, veamos este lugar que estuvo lleno del Espíritu Santo. El pasado 18 de mayo, el equipo misionero estaba rumbo a Israel, junto con un arco iris. El proceso de inmigración a Israel no es fácil, pero gracias a la oración del pastor principal, ellos pudieron pasar rápidamente. En el aeropuerto, los pastores del poro cristal les dieron la bienvenida. Muchas gracias por habernos visitado aquí con la bendición del pastor principal. Muchas gracias por enviar a este equipo. Creo que Dios está en el festival de la alabanza. Estoy tan agradecida por haber podido alabar y glorificar a Dios el Padre por la alabanza y la danza. Antes que llegue el equipo coreano en Israel, hacía mucho calor con más de 30 grados centígrados. Desde nuestra llegada, la temperatura bajó a 24 grados centígrados hacia fresco. Es asombroso. Ahora en Israel no es temporada de lluvia, pero está lloviendo. Esta es una señal para que se manifieste la sanidad divina sobre naturalmente el poder de la recuperación. El día 19 de mayo se llevó a cabo la reunión del pañuelo en la iglesia del Rey Glorioso y el equipo misionero intervino en un programa. Los participantes recibieron la llenura del Espíritu Santo a través de la presentación del equipo Glory Worship y la alabanza de la misionera Rosa Han. Ella predicó el mensaje titulado El Cielo. Tenemos la energía en nuestro cuerpo que proviene de Dios. Por eso podemos hablar y alabar. Cuando yo vomitaba sangre y no podía respirar debido a la enfermedad pulmonar, enfrentando en la muerte, pedí a mi mamá, derramando lágrimas, mamá, si me muero, me llevas al paso principal. Aunque no respire, el paso principal me salvará. La oración del pañuelo de poder se llevó a cabo después del sermón. Después de la oración, los participantes dieron gloria a Dios el Padre con los testimonios al haber recibido la sanidad divina. Esta reunión fue emitida en vivo por el canal CMTN y varios televidentes enviaron sus testimonios y dijeron que recibieron la gracia por el sermón y la presentación. Después de la reunión, en la reunión de los pastores, el pastor principal de la iglesia revelada en Letonia envió un saludo de gratitud al ministerio de Mambin. Tenía dolor de dientes, pero por la oración del pañuelo de poder, desapareció todo el dolor. Y muchas gracias. Y sobre todo, doy gracias a Dios que nos permite participar en este ministerio y movimiento espiritual. También entregó mi gratitud a la iglesia Mambin y el pastor principal, porque la reunión de hoy es una parte de su movimiento espiritual y su ministerio, que nos guía al camino espiritual. Los cristianos de Israel tuvieron gran dificultad bajo la influencia fuerte de los judíos y tenían limitaciones en su vida cristiana y en la evangelización. Por el amor y el apoyo sin fin del pastor principal, ellos han crecido espiritualmente. Como el pastor principal, el director del canal GCN, el anciano Johnny Kim, pudo conocer a varias buenas personas en este viaje misionero y todo salió muy bien. Primero, el pastor Samuel Smasa, el presidente de la iglesia mesiánica más antigua, envió su gratitud al pastor principal que ama a Israel con todo su corazón y está orando por Israel. Además, se encontró con el vicepresidente de la Asamblea Nacional de Israel, Yilik Pare. Él fue promovido muy rápidamente por la oración del pastor principal y da gran fuerza para la misión de Israel como vicepresidente de la Cámara. Mi hermano y respetado líder, Dr. Zerugli, le entrego mi salud. Mi saludo. Además, espero que usted y los hermanos de Mamín oren por la amada Jerusalén. Y serán los judíos. Muchas gracias. Gracias, doctor. Justamente, el anciano Johnny Kim y su comitiva fueron invitados al evento especial el Día de Jerusalén, celebrando el cincuentenario de la liberación nacional de Israel. Ellos pudieron establecer relaciones con altos oficiales como el presidente del rebelde, el primer ministerio de Tahu, el ministerio de la cultura, etc. y presentaron al pastor principal y el ministerio de Mamín. El presidente de la Federación Patronal del Holocausto, el Dr. Andrés Kaczorowski, entregó su apreciación al pastor principal y pidió la oración para el evento internacional con 15.000 participantes que se llevará a cabo en Jerusalén. El próximo año tendremos un evento muy conmemorativo. Es un evento para celebrar el 70º aniversario de la Fundación de Israel. Los que aman Israel se reunirán en este evento. Espero que el Dr. Serugli y la iglesia de Mamín me dan sabiduría y que oren por nosotros. Además, establecieron relaciones con el líder espiritual del Grupo Aram, Gabriel Nada, el jefe Nisan, quien es el jefe del Departamento Gubernamental de Publicidad de Israel, Rohan Paz, el director de noticias extranjeras y los judíos ortodoxos, y la expansión de la misión de Israel. En este viaje misionero es donde lo imposible llegó a realizarse y establecieron gran amistad con altos oficiales y personas de las iglesias mundiales. Por ello, el equipo misionero pudo sentir cuán grande es el poder de recreación del pastor principal y dio gracias con la esperanza de salvar a muchas almas del mundo con el pastor principal. En la segunda ciudad de Israel, Tel Aviv, ubicada cerca del Mediterráneo y en el medio oeste de Israel, el 20 de mayo, es un día muy simbólico para los judíos. Ese día, el Festival de Alabanzas del Poro Cristal en Israel 2017 se llevó a cabo. Este festival se lleva a cabo cada mes de mayo a cargo del Poro Cristal, que es una asociación de pastores de Israel. Este año cumplió nueve años. Es muy excepcional alabar al Señor Jesucristo mediante grandes eventos en lugares públicos en Israel. Sin embargo, este festival crece cada año. En la sala de hotel Kibosh Shpahim se reunieron unas 900 personas de varios países como Rusia, Uruguay, Filipinas, África, Letonia, etc., incluido Corea e Israel. Se empezó este evento con la presentación de la misionera de alabanza Rosa Han y el equipo Gloria Wash. Cuando Gloria Wash apreció con el vestuario y accesorios regionales coreanos de los participantes, fotografiaron la hermosura. Los participantes pudieron sentir la belleza del cielo debido a que el pastor principal organizó el Comité de Artes Escénicas y elogio con amor se dieron frutos. La presentación del equipo coreano fue muy especial. Me dio gran gracia, era muy emocionante. Su voz era hermosa y me cayó muy bien. Además, la danza y el vestuario eran excelentes. Todo era lo mejor y se podía sentir que ellos se presentaron para glorificar a Dios. Nos gusta la enseñanza del Dr. Jerov Lee. Es porque él enseña sobre el cielo, la santidad. Cuando escuché este mensaje en Ucrania, pude saber dónde vamos a ir y a quién debemos seguir espiritualmente. Este mensaje movió nuestro corazón y por eso participamos en este festival de la alabanza. Luego, varios equipos de alabanza de Urcania, África e Israel glorificaron a Dios con alabanzas. Aunque ellos se reunieron viniendo de diferentes países y diferentes iglesias, esperaron al Señor con un corazón unido. Ellos glorificaron con un corazón unido y exaltaron el nombre de Dios Padre, quien es digno de recibir alabanza. Especialmente el anciano Johnny Kim dio un mensaje corto en este evento. Presento la alabanza de Mamín que nos dio personalmente Dios el Padre. Desde el año 2009, Dios nos ha dado la alabanza de Mamín porque el Dr. Jerov Lee oró durante innumerables días. En la llenura del Espíritu Santo nos ha dado la melodía y la letra. Las letras y las melodías de la alabanza de Mamín son muy puras y limpias. La alabanza de Mamín limpia nuestro corazón y nos da la esperanza en el reino de los cielos. Y además, nos hace vencer el mundo. Confío que esta alabanza es muy necesaria para los hermanos en este último tiempo. Además, en este evento se realizó un programa de entrevistas al mismo momento en otro estudio fuera de la escena. La misionera del alabanza, Rosa Han, y el anciano Johnny Kim animaron en este programa y presentaron el ministerio de Mamín y el amor de pastor principal a Israel. El equipo de la iglesia Mamín presentó la parte final del festival. Rosa Han cantó la alabanza de Mamín titulada Lágrimas y con el Glory Worship glorificaron con alabanza y danza. La danza del equipo Glory Worship encantó a todos los presentes. En especial, Rosa Han cantó la alabanza Mamín castillo del pastor con el pastor Dmitri Petrovsky, quien traduce la alabanza Mamín al ruso y su esposa. Esperamos más el día cuando alabemos en el castillo del pastor cantándole las alabanzas de Mamín en el amor de Dios Padre. Sobre todo, entrego mi gratitud al pastor principal. Como intérprete de la alabanza de Mamín, quiero decir que esa alabanza me causa gran emoción. Esa alabanza es de gran bendición para nosotros, especialmente castillo del pastor. Es una alabanza muy hermosa. Esta alabanza es mi favorita. La presentación con la misionera Rosa Han fue una gran bendición para mí. Doy gracias a Dios y a todos ustedes. Exaltando el nombre de Dios con el equipo de la presentación, los participantes recibieron nueva fuerza y la llenura del Espíritu Santo. Participé por primera vez en el Festival de la Alabanza y estaba muy feliz. Además, me sorprendió mucho la presentación del equipo de Corea. La voz de la misionera Rosa Han no era de la tierra. Me gusta mucho y espero que en Ucrania también se desarrolle esta cultura cristiana. Lo sorprendente es que este festival se lleva a cabo en Israel. Además, el equipo coreano alaba con accesorios brillantes y me sorprendió la forma que ellos alabaron a Dios libremente. Puedes sentir que Dios está en la vida. Estaba con nosotros y todos éramos uno. Era muy emocionante que personas de diferentes países se reunieron aquí con el propósito de alabar al Dios vivo, el Creador. Este festival se emitió en vivo por el canal ECN en todo el mundo. Además, por varios canales como TVN, Rusia, CNN, TV en Baltia y por SNS se emitió en vivo y han diferido a unos 170 países del mundo. Igor, lo vi en Uzbekistán. Fue una fiesta muy emocionante. Vi este festival de alabanza. El amor de Dios nos hace uno. Viendo este festival, mi corazón está lleno del Espíritu Santo. Viendo este festival, fui sanada de presión. Muchas gracias por este festival excelente. El festival de alabanzas, que se transmitió más que antes con la emisión en vivo. Por este evento, el número de cristianos de Israel aumentó y los pastores de Israel se hicieron uno. Doy gloria a Dios que nos dio esta hora de bendición. Esta noche, damos gloria a Dios con las alabanzas. Este festival se emitió en varios países, por eso muchas personas vieron cuán alto es el nombre de Jesús y cómo es alabado. Doy gracias al Dr. Jerome Lee, quien permitió que el equipo de Corea se presentara en este festival. Varias obras se llevaron a cabo en Israel ahora, aunque hace 10 años no podíamos imaginarlo. Es la obra que cambia muchas almas y glorifica a Dios recibiendo la sanidad con el poder. La obra de anunciar que nuestro Señor es el Salvador. La obra que exalta el nombre del Señor, todo esto fue realizado por el poder de recreación del pastor principal. El amor, la providencia de Dios Padre para Israel y para todo el pueblo se realizara más grandemente a través de Man Min. Demos toda la gloria a Dios Padre que ha estado con nosotros durante todo el viaje misionero. La próxima semana se llevará a cabo la conferencia para líderes 2017 con el título Poder. Creo que esperan mucho el mensaje que nos hará cambiar esta vez. Aunque nos falta poco tiempo, espero que todos los hermanos de Man Min lleguen a ser los protagonistas del cambio y de la bendición, preparándose con todo su corazón. Hasta ahora, soy la hermana Hemima. Que tengan un culto bendecido.